Quiero ser Que baja, que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Rimel de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño Pa' tener derecho a tus antojos Quiero ser Chauffer de tu automóvil Pa' coger tus curvas en bajada Quiero ser El vaso donde bebes pa' besar Tu boca azucarada Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir Quiero ser Pollar de ver las finas Para estar Metido entre tus pechos Quiero ser Tu mero, mero dueño Pa' tener Derecho a tus derechos Que sube y que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Rimmel de tus pestañas Para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño Pa' tener Derecho a tus antojos Quiero ser Choper de tu automóvil Pa' coger Tus curvas en bajada Quiero ser El vaso donde bebes Pa' besar Tu boca azucarada Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir Gracias.